El pasado 27 de septiembre, la Administración de la Universidad de Costa Rica anunció que a partir del 11 de octubre y de manera obligatoria, requerirá la vacunación contra la COVID-19 a todo su personal docente y administrativo. Además, la institución insta a la población estudiantil a completar su esquema de vacunación por COVID-19, ya que será un requisito esencial para reanudar las actividades presenciales a partir del año 2022. Según criterio de la Oficina Jurídica de la UCR, sí es posible establecer la obligatoriedad de la vacunación, tanto para el personal de la institución como para la comunidad estudiantil. La Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad también remitió su criterio a favor de solicitar la vacunación de manera obligatoria. La universidad considera, además, que a la fecha, las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 siguen siendo uno de los principales problemas de salud en el país y continúan afectando el desarrollo de actividades sustantivas de la institución.